hola buenas tardes hoy es primero de julio del 2014 haciendo nuestro trade que hicimos hoy largo bueno la hipótesis básicamente que yo tenía era en el BXX el band decline estaba pues ya bajista no fallo unos boxes asimétricos de compra vi pues que en el BXX hay unos boxes asimétricos de compra entonces operé la del 2777 operé el 2777 un stop en 2754 tenía un target en 2830 para acá pues es un trade de un 4 a 1 el primer objetivo lo que me da para tomar el largo es que este navegador estaba indicando largo contra tendencia había un primer set de magenta el air ratio después de una sobreventa pendiente positiva en magenta aparece bueno de pronto me apresuré o voy tarde la entrada hay que de pronto preguntarnos eso a ver si de pronto podíamos haber entrado acá en este nivel la visita de este aspecto de este aspecto de este aspecto de este aspecto del roto este magento bueno pues el caso es que lo metimos en el desarrollo o el siguiente o este este acá en blanco este si aquí pensé sacar algo pero no 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 más bien subir el stop lo tenía el stop lo tenía por estos lados aquí lo subí a 27 64 pero finalmente con esta vela nos saca es el primer 3 de la semana no importa el propio 7 probabilidades y tranquilo seguía de la mitad promocional en las band y klein ya estaba pues alcista y como el bxx es contrario a lo que haga las band y klein en general lo que haga el mercado estadounidense entonces esto iba en contra nuestra hipótesis o sea en el momento de salir cierto pero pues ahorita en las band y klein era bajista porque lo ponemos por acá pues se trata esto y evaluando mejorando planear ejecutar aplicar todo el círculo virtuoso ya por la noche pues cuando estoy un poco más descansado hasta ahora me voy a descansar a corregir algunas cosas pues este trade analizándolo pues tenía todo lo que yo he hecho lo que yo he visto que se me da estaba en este trade asimétricos de compra había que yo le agrega son más magenta pero bueno no hay escenario perfecto y cada momento el mercado es único tenía fluidez había ser de las rojas había ser de magenta navegador como lo dijo en la hipótesis asimétricos comprados en control de las uvas era el primer pío ya yo con eso lo que hice fue ejecutar entonces eso es todo nos veremos entonces mañana la próxima ocasión muchas gracias gracias gracias